Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. Vimos a Tuba Büyüküstün, que tiene una gran base de admiradores no solo en Turquía sino también en el mundo, en la serie de televisión Sefirin Kazeta. La bella actriz ahora está en la agenda con un nuevo proyecto. La actriz, quien fue mencionada en un nuevo proyecto de serie que se filmará para Disney+, se pronunció sobre el tema, pues aunque la bella actriz Tuba Büyüküstün continúa con su trabajo en plató, lleva un tiempo alejada de las pantallas. Sus fans la vieron por última vez en la serie de televisión Sefirin Kazeta, donde compartió el papel principal con Engina Kjurek. Tuba Büyüküstün protagonizó Another Self, filmada para Netflix después de Sefirin Kazeta. El rodaje de la serie tuvo lugar en verano y ya se ha completado. Sin embargo, aún no hay información sobre cuándo se estrenará la nueva serie de la bella actriz. Aunque Tuba Büyüküstün lleva mucho tiempo alejada de las pantallas, siempre está en la agenda. La bella actriz recientemente comenzó a ser mencionada con una serie de televisión que será filmada para Disney+, la cual se prepara para comenzar a transmitirse en Turquía en agosto, por lo que Tuba Büyüküstün recibió una oferta de la serie Mujeres contaminadas con negro para ser fotografiado por Medyapm. Según la noticia, se hicieron ofertas a Kansudir y Berinsat, así como a Büyüküstün, por la serie, que será una producción muy ambiciosa. Sin embargo, no se hizo ninguna declaración oficial. Finalmente llegó una declaración oficial de Tuba Büyüküstün. Una fan le preguntó a Tuba Büyüküstün a través de las redes sociales si realmente recibió una oferta del proyecto Mujeres contaminadas de negro. Tuba Büyüküstün no dejó esta pregunta sin respuesta. No hay nada definitivo todavía, escribió Büyüküstün en su respuesta. Esta declaración fue interpretada por sus fans como una buena y una mala noticia. La razón por la que se interpreta como bueno es porque existe un proyecto de este tipo y se le hizo una oferta a Tuba Büyüküstün. La razón por la que se interpreta como malo es que Tuba Büyüküstün aún no ha tomado una decisión clara. La serie, planeada para ser filmada por Medyapm, será una adaptación de la novela de la escritora Busrazebe, Women Cantamane y Think Black, cuya primera edición se publicó en 2021. En la serie se contarán los acontecimientos de los personajes llamados Keenan, Subeida, Diriaa, Sejan, Neir, Aifer y Serpil. Habrá eventos trágicos en la serie, que se basarán en la idea de que ningún héroe es normal, que aparte de los superpoderes, la superlocura también existe en estos héroes. Próximamente también se anunciará el reparto de la serie, en la que Ozer Feiziolo ejercerá de director. Gracias por ver el video.